Hay algunos títulos interesantes en los diarios. Corrido Macri, el debate dentro del kirchnerismo es qué va a hacer Cristina, es el título principal que tiene Clarín. También ayer el expresidente hizo un rock show de medios bastante importante, así que tenés distinta información y títulos de acuerdo a cada medio qué título decidió extraer de todo lo que fue diciendo Mauricio Macri. Por ejemplo, La Nación va sobre lo que planteó ya abiertamente que quiere que en la Ciudad de Buenos Aires haya un solo candidato a jefe de gobierno y que sea su primo Jorge Macri. Ya directamente allí fijó posición Mauricio Macri, veremos qué pasa con, por ejemplo, Fernán Quiroz, que era uno de los hombres de Rodríguez Larreta, y después, por supuesto, tiene que ir a la interna, porque esto es por el PRO. Después irás a una interna donde fundamentalmente tenés una persona muy bien ubicada en cuanto a mediciones en las encuestas, que es Martín Lustó. Bueno, la foto en este caso, Clarín, elige alguna imagen de lo que fue esta otra tragedia o masacre en un colegio en los Estados Unidos. Es un atacante que mató a tres chicos. Escuchate esta noticia que tiene en pie de tapa, Clarín, ¿no? Caen espías rusos con pasaportes argentinos. Esto fue en diciembre, en Eslovenia. Es un matrimonio con dos hijos, que allí ya tienen negocios, y que presuntamente los pasaportes, no se sabe si son falsos o no, pero son pasaportes argentinos. En 2017, escuchen bien, porque estaban en Argentina, en 2017 se fueron también, entre otras cosas, aduciendo la inseguridad de las calles. Bueno, son importantes aparentemente para Rusia, y por eso Rusia estaría, recuerden que están detenidos en Eslovenia, estaría pensando una suerte de canje de prisioneros por este matrimonio de espías. El central ya, todo lo que había ingresado por el dólar soja de la última etapa, ya lo vendió absolutamente todo. Con los 95 millones de dólares que vendió ayer, ya suman 2.600 millones de dólares vendidos en lo que va del año. Y después una nota que tiene referencia a la declaración que están haciendo aquellos que están detenidos por el hackeo del teléfono, o de los teléfonos, en realidad, uno habla del teléfono de Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad de la Ciudad, pero hay varios teléfonos que fueron hackeados. Te conté lo de la Nación, elige el título de Macri, entre otras cosas, que quiere que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea Jorge Macri. Esto pasa, la foto es lo que está pasando en Israel, por la reforma judicial, la gente en la calle, y ahora aparentemente hay una suerte de marcha atrás parcial, al menos del gobierno, para poder frenar un poco las protestas que son de cientos de miles en las calles de Israel. Ofensiva opositora para frenar el canje de bonos, este famoso canje que afecta a los bonos que tienen los organismos oficiales, principalmente a ANSES, y que ahora ya se presenta en la justicia la oposición. Bueno, página 12 toma también la salida de Macri y lo que te cuenta es que en realidad Mauricio Macri termina decidiendo irse porque todas las encuestas y todos los sondeos que mandó a hacer, en ninguno, por la alta imagen negativa, en ninguno le dan la posibilidad de un triunfo en segunda vuelta y de llegar a la segunda vuelta era muy probable que perdiera. Esto es lo mismo que Cristina Kirchner, en esto comparten resultados. Cristina Kirchner también tiene una imagen enorme, altísima negativa y en toda una eventual segunda vuelta Cristina en todos los escenarios perdería. Por eso, más allá de la falsa proscripción que quieren invocar, en realidad Cristina Fernández de Kirchner no se va a presentar y hasta ahora no ha decidido presentarse porque sabe que si se presenta pierde y una derrota de Cristina Fernández ya sería casi el final de Cristina Fernández. Y arriba tenés la cara de la foto de Camburian, el hombre que en su momento manejó el Garrahan, que la Cámara desde segunda instancia confirma su procesamiento. Cronista, crónica y popular, estiman que llegará a 4.000 millones el ahorro de reservas por la balanza energética. Y por supuesto la llegada de Sergio Massa allí a los Estados Unidos para reunirse con la titular del Fondo Monetario, que esto va a estar enganchado con la reunión del presidente Fernández con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a plantear Massa? Mirá, la sequía nos hizo perder una producción cercana a los 20.000 millones de dólares o un poco más, incluso 50 millones de toneladas. Esto a mí las cuentas me las liquida porque me estoy perdiendo de ganar por retenciones casi 6.000 millones de dólares, con lo cual necesito renegociar las metas porque la sequía me complicó todos los números. ¿Qué más? Vamos a crónica, camino a la gloria eterna y esto lo que te muestra es el sorteo ayer de la Copa Libertadores, también abajo tenés las sudamericanas, San Lorenzo, Huracán, Estudiantes, Tigre, Gimnasia, Defensa y News. Por la Copa Libertadores, Racing River, Boca, Argentinos y Unidos y falta Patronato. Se sortearon todos, dicen que la zona más fácil es la que le tocó a Boca, veremos. Alberto y Biden, ultiman detalles para la reunión, nos vamos a popular, otra gran fiesta para despedir de su tierra a nuestros campeones que ya están en Santiago del Estero, llegaron a la noche, ayer un acto homenaje, miren la de Messi junto con la estatua que también ayer la descubrieron a tamaño real, con las medidas que tiene Lionel Messi. Y de allí se fueron para Santiago del Estero donde también fueron recibidos por miles de personas, hoy estarán seguramente yendo hacia el estadio en un micro descubierto, eso es lo que estaba planeado. Hay feriado, hay azueto en Santiago Capital y en La Banda. Denuncian que más de un centenar de familias rusas que vinieron al país a radicarse fueron víctimas de estafa, es otro de los títulos que tiene este diario. Recorremos la Argentina, si les parece, el título principal que tiene La Voz, y es Diario de Córdoba, la iglesia pide que se combatan la violencia y el consumo de drogas, impulsan examen de rinoscopía para los candidatos, eso sería para la ciudad capital. Y abajo tenés una imagen de la reinauguración, ya quedó abierta la nueva Plaza España con el museo de fondo, después de varios meses de obra. Los Andes en Mendoza. Escuchen esto. Mendoza está segunda en el ranking de expectativas de generación de empleo. Vos decís, bueno, está bueno esto. Ahora, ¿con cuánto está segunda? Es decir, en todas las encuestas que le hacen a las empresas y a los empresarios en realidad, y le preguntan si tienen pensado tomar personal en los próximos meses. Mendoza, en ese ranking que se elabora de toda la Argentina, está segunda. Y en Mendoza está segunda con menos del 10%, es decir, menos de una cada diez empresas tienen pensado tomar empleados en los próximos meses. Primero está la ciudad de Mar del Plata. No, primero está Jujuy, perdón. Está Jujuy y segunda, ahora quedó tercera o cuarta Mar del Plata, estaba segunda hace un par de meses. Jujuy está con el 11,7% o el 10,5% la última medición. Pero fíjense los porcentajes. La expectativa de creación de empleo no pasa de una de cada diez empresas. Diario de la Pampa. La Pampa elabora sus propios datos de pobreza e indigencia. Se van a conocer esta semana oficialmente los datos del INDEC. Se habla de una pobreza que ya en la Argentina estaría en el 42%, dato, medición oficial por parte del INDEC. Última parte de diarios. El territorio de Misiones. Fíjate el costadito. Oficializados más de 700 candidatos a intendentes en Misiones. Porque hay ley de lemas. Entonces todos los sublemas te totalizan más de 700 candidatos a intendencias en Misiones. Una locura, ¿no? Sorpresa por violento robo a Cerradero. Se llevaron solo 150 mil pesos el título. Y después el ESI, que es la educación inicial, sexual inicial, principal demanda del secundario. El liberal, Santiago del Estero, lógicamente, donde va a jugar la selección hoy, a toda etapa con la llegada de los campeones del mundo. Locura sin igual en todo Santiago. Tenés un recuadrito con el chiquito salteño que ayer emocionó absolutamente a todos. Después lo vamos a ver. Y el mismo horario que la semana pasada, acá en Rivero, 8 y media de la noche, juega Argentina contra Curacao. Todos esperando, básicamente, que Messi convierta al gol número 100 en la selección argentina. Finalmente, bueno, el diario lee, Curacao y de Leonel, pero la foto principal y el título principal, sonrisas en la boca, porque el sorteo de la libertadora que se hizo ayer, sin duda alguna, lo ubica a Boca en una de las zonas más accesibles para seguir avanzando.